Tu no eres poca cosa No seamos tanto Tu tienes tu valor No dejes que nadie socave tu valor Que nadie te subestime Ni que tu mismo pienses De ti lo incorrecto Jeremías dijo señores que soy niño Dice el señor si ¿Quién te ha dicho eso? Ciñe ahora tus lomos Jeremías Como lo dijo también a Job Así se lo dijo Jeremías Que te voy a hablar Y tu vas a decirme ante esta gente Todo lo que yo te diga Buen día Señor Porque a veces tenemos una mal medida De las cosas Donde está la bendición de Dios Donde está la unción de Dios Dios tiene su plan Y claro que tenemos que mover Y es lo que estamos predicando en esta mañana Que tenemos que lograr las cosas Las cosas no se dan por si solas Tenemos que lograr en el nombre del Señor Para que veas la gloria de Dios En tu vida Gloria al Señor El valor que tú quieres en ti mismo No te subestimes Ven Así como tú estás Así como tú eres Dios te creó con un propósito Con un propósito Estás creado El cual Él va a llevar a cabo en tu vida Él lo va a llevar a cabo ¿Cuánto dicen? Gloria al Señor Por lo tanto tienes que hablar de Dios Como que tienes una relación íntima con Él Que la gente vea en ti El reflejo de la gloria de Dios Como Moisés cuando descendió de la montaña Tenía el reflejo de la gloria de Dios Gloria al Señor Voy a ir cerrando ya Ahora nos enseña la palabra de Dios Algo importante Dice la Biblia Que nosotros De acuerdo a la medida de gracia Que nos es dada Tenemos que actuar también Y tenemos que procurar Ejercer Lo que Dios tiene Para nosotros Porque en esto actúa la justicia No podemos ser injustos Porque Dios no ha sido injustos con nosotros Dice la Biblia En 1 Corintios 6 y 9 Dice No sabéis que los injustos No heredarán el reino de Dios Entonces Dios quizás no te pone muchas reglas Porque Él espera que tú actúes justamente ¿Cómo actúes justamente? ¿Y qué es lo que usted quiere decir con esto? Yo quiero decir con esto Que nosotros tenemos que corresponder Al propósito de Dios A la inversión que Dios ha hecho en ti ¿Estamos de acuerdo? Corresponde a lo que Dios ha invertido en ti En toda tu vida Como te ha cuidado Te ha protegido Como te ha llamado Como te ha mantenido Y lo corrobora Jesús En Mateo 5.20 Dice Porque os digo Que si vuestra justicia No fuere mayor Que la de los escribas Y los fariseos No entraréis En el reino de los cielos Miren que se predican muchas cosas Pero esto es importante decirlo también La justicia de Dios Tiene que erradicar En un hombre y una mujer Con carácter Es justo Que yo me mueva Y es justo Que yo me mueva En los fines de la obra de Dios No cuando tengo una necesidad O no cuando me sienta bien Gracias Señor Porque estoy bien Es justo Que yo me mueva En agradecimiento Por devoción Por lo que Dios Ha hecho con nosotros Eso es justo ¿Le alabas o no le alabas? Gloria en nombre de Jesús Eso es justo El salmista dijo Mi porción es Jehová He dicho que guardaré Tus palabras Voy a vivir Tus palabras Voy a actuar Como es justo Gloria al Señor Consideré mis caminos Y volví mis pies A tu testimonio Y me apresuré Y no me retardé Este es el momento De no retardarse Este es el momento De cumplir la voluntad de Dios ¿Cuánto está por acá? Cumple con lo que Dios Tiene destinado para tu vida Cumple con lo que hay para ti ¿Cuánto dicen? Aleluya Cumple en el nombre del Señor No dejes Que el enemigo Gane Terreno Termino con el Salmo 23 ¿Qué nos va a decir Que no conozcamos? Escuche esto Hay cosas importantes Aquí En este Salmo Y Dios me llevaba A analizarlo Este Salmo Presenta La situación La situación de alguien Que puede pasar Por momentos terribles En la vida Sin embargo En la confianza En Dios Está su fortaleza Está su fortaleza Él atrae la confianza Si usted lo analiza Dice Jehová es mi pastor Y Nada Está en pasado Presente En el futuro ¿Aló? ¿Aló? Dice Nada Me No dice Nada Me está faltando ¿Me está entendiendo? Yo voy a mi pastor Y nada me faltará Quizás en ese momento Él estaba en situaciones Quizás en ese momento Estaba en peligro Incluso hasta de muerte Porque sigue diciendo Aunque ande en valle De sombra Y de muerte Estaba la situación dura Yo no sé si usted siente Que la situación está dura Sigue diciendo Me hará Junto En lugares delicados Pastos Me hará Parece que hay un futuro Junto a agua de reposo Me Pastoreará Confortará Mi alma Me guiará Por senda de justicia Por amor En su nombre Aunque ande en valle De sombra De muerte No temeré Mal alguno Porque tú Estarás Conmigo Amén Tu vara Y tu callado Me infundirán Aliento Seis versículos Que tiene este salmo Estos cuatro Lo emplean esto Ahora que está haciendo David allí David está confesando Por fe David está en una lucha David se encontraba En los desiertos Solo se encontraba Sin la gente Se encontraba Sin los recursos Pero él dice Yo voy a ganar La pelea Voy a luchar Legítimamente Voy a contender Ardientemente ¿Por qué cosa? Por la fe ¿Me estoy entendiendo? Y una de las cosas En que David se proyectaba Siempre Era en lo que iba a ocurrir No en lo que estaba ocurriendo Yo quiero que tú Te proyectes En lo que va a ocurrir Dios nos ha dicho Que este lugar Se va a llenar Y que se va a llenar Otro más Y yo lo sé Y yo lo creo Y yo lo creo No es lo que está viviendo ahora ¿Amén? Pero ¿Cuándo Señor? Tranquilo que el bebé se está criando ¿Cuánto dice Gloria al Señor? Se está criando Yo no sé cómo Dios no lo va a dar Dígale Luya Si quiere Si lo cree Yo no creo en el nombre del Señor Ahora David estaba aquí en la necesidad ¿Pero dónde miraba? Al futuro A lo que iba A ocurrir ¿Amén? ¿Amén? Después que David sale de todas estas cosas Y si hubiese yo desmayado Si no creyese que Veré en el futuro La bondad de Dios en la tierra de los vivientes En el salvo que analizábamos aquí En la vigilia Salvo 63 También David le da una aplicación De esta manera De lo que iba a ocurrir Y David empezaba a confesar por fe Aún desde su situación Y empieza el salvo diciendo Dios, Dios mío eres tú De madrugada te buscaré En tierra árida En tierra seca Donde no hay agua Donde no hay nada Donde no hay recursos Pero te buscaré Gloria al Señor Me aferraré a ti Me apegaré a ti Te alabaré Desde aquí Desde esta posición Pelearé mi batalla Yo no sé quién está entendiendo En esta mañana Si hay alguien que Dios le está diciendo Pelea tu batalla Porque lo que estás haciendo es Te estás agarrando de la soga Mira ¿Cuánto entienden esto? Amén Dios Jesús Párate aquí Para que me aguante el micrófono Gloria al Señor Aleluya Tú estás aquí en el área De la necesidad Pero la palabra Es la soga O la cadena Lo que tú quieras Llámalo que atrae la bendición Me voy a aferrar a la palabra Veré Gloria al Señor Yo voy a mi pastor Nada me faltará El lugar del delicado pastor Me hará descansar Junto a la hora del esposo Me pastoreará Y empiezas a traer la bendición Empiezas a hablar la bendición Y hablar la bendición Ya Aleluya Aunque ande en valles de sombra De muerte No te verás Porque tú estarás conmigo Tú estarás conmigo Tú estarás conmigo Y ahí se pasa cinco versículos Gloria Cuatro versículos Gloria al Señor En la palabra de Dios Confesando Lo bueno que viene Diga conmigo Vienen cosas buenas Quizás esté ahí oliendo El valle de sombra De muerte Y me dice No importa Aunque ande en valles De sombra y de muerte Que es lo máximo No temeré mal alguno Porque tú estarás conmigo Gloria a Dios Aleluya Tu vara y tu callado Me infundirán aliento ¡Gol!